Cuando ingresan al departamento, cuando entran a buscar una serie de muebles, se van a encontrar con una escena que no esperaban. Y la escena era, sangres por todos lados, todo revuelto. Recordamos que habían peritado la casa, ¿no? La casa la había peritado, o por lo menos, la primera pericia la había realizado la policía bonaerense. Exacto. Donde, ustedes saben, integraban tanto la víctima como el novio. Exacto. ¿Qué pasó? Se encontraron con las paredes con sangre, se encontraron con la cama movida, toda una escena de una supuesta pelea previa, y en la pared, con cuatro disparos. Increíble. Ya no había un disparo solamente de una persona que se había suicidado arriba de una cama, sino que había cuatro disparos en la pared. Bueno, la cuestión es que era una escena terrible. La familia en ese momento contrata a un fotógrafo, van con el abogado de parte, y lograron aportar esto a la justicia, y lograron que la justicia cambie la carátula. De un suicidio, lograron que se cambie a un... Lo repitamos, lo hizo la familia. La familia. La familia. Porque esa casa ya la había visto, la policía, y no había visto nada de todo esto. Y un dato importante, la justicia instruye a otra fuerza policial, en este caso fue la policía de seguridad aeroportuaria, que fue la que retoma la investigación, vuelve sobre las pericias, y logra que se recaratule esto a un femicidio, a un homicidio doblemente agravado. La verdad que el caso es brutal, pero habla de cómo una asociación corporativa puede encubrir.